Tú, que inicia el tiempo, no sabía jamás, que su alma se conoce, revela su amor. Y que viva Betis por su dueño. En el Norte de la América, los países del Caribe, con todos los puntos, también en el catacomb. Te vamos, Tavano. Vesan, ven y pese a mí. No me sugeriré No me guardan tu miras No me quiero ser Me prenderá tu miras No me sentí No me sentí No me guardan tu miras 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 Llega el sol Dice el cielo No sabe amar Aunque suba ese dolor Llega el sol Dice el cielo No sabe amar Aunque suba ese dolor Llega el sol Llega el sol Muchas gracias Muchas gracias Nos tiramos Gracias Muchas gracias Muchas gracias Seguimos con la música Muchísimas gracias